¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que la mataron? Bueno, bueno, no importa. Esos 20 millones los vamos a donar a la Fundación del Pastor y con eso nos ahorramos una tobera de impuestos. Bueno, bueno, prepara el yate y avisa a las chicas que esta noche se festeja por la venda de... ¿Cómo te sentís? ¡La ambulancia debe estar en camino! ¿Cómo querés que me sienta? Me acaban de dar un tiro. ¡Me estoy ensangrando! ¿Alguna vez te hablaron de Dios? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Dios es santo! ¡Él es el creador de todo lo que existe! ¿Sabías eso? ¡Dios es amoroso! ¡Y por eso odia muchísimo el pecado y la maldad! ¡Nosotros fuimos creados a su imagen! ¡Pero nuestros pecados nos separaron de Él! ¡Esto nos hizo enemigos de Dios! ¡Y la paga del pecado en la muerte! ¿Qué puedo hacer para conocer a Dios? Jesús es el camino de Dios y Él murió por nosotros para que tengamos vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna en el cielo sin merecerlo? ¡Gracias al sacrificio de Cristo! Él sufrió nuestra condenación y vivió la vida perfecta que nosotros nunca hubiéramos vivido. Entonces, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Decime. Tenés que confesarle tus pecados a Dios y arrepentirte de verdad. y creer únicamente en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esto tiene un costo. Tenés que morir a vos mismo y tomar tu cruz y seguirlo. Perdón, Dios. Perdón por todo lo que hice. Por favor, sálvame. Por favor, no me quiero morir. Siento salvación. Sálvame. Sálvame ahora. Sálvame ahora. Siguiente, por favor. Hola, por favor, introducí tu dedo allí en esa pantalla. Perfecto. Déjame ver. Acá me saltan algunas cosas que fuiste orgullosa, soberbia. Bueno, pero también hice muchas cosas buenas. Eso lo compensa. Y sí, yo siempre le daba me gustas a las fotos de Jesús. Le daba lugar a las viejitas en el colectivo y ayudaba a los niños más pobres. Guau. Qué buenas horas la estudiaba. Pero, ¿cómo que no entró al cielo? Si yo en la Tierra era famosa. Siguiente, por favor. Guau. Interesante el currículo. Seguías al Papa en Twitter. Rezabas el rosario cada mañana. Ibas siempre a la iglesia. Visitabas huérfanos. Y muchas horas de caridad. Pero, hay un pequeño problema. Escondiste bolsos en un convento. Ah, pero... Yo pensaba que eran bolsas de comida. Por eso lo dejé pasar a la cocina. De igual forma, la madre superiora me lo autorizó. Igual, hice muchas cosas buenas. Bueno, de cualquier manera, ahora lo vamos a averiguar. Vení. Por favor, introduce tu... En el nombre de Jesús, yo profeticé. Yo eché demonios. Y he hablado en lenguas. Qué raro, ¿ah? Acá me salta que no te conocen. Yo soy el hijo del pastor. ¿Acepta una tarjeta de crédito aquí? Siguiente, por favor. ¿Cómo estás, querido? Por favor, introduce tu dedo en aquella pantalla. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me saltan muchas cosas complicadas. Es más, me parece que se colgó la computadora en este momento. En resumidas cuentas, estás frito, chico. Mucha droga, celos, falta de perdón, mujeres, lujería, santería, envidia, idolatría. Estás frito. La verdad que no sé si de esta te salvas. Pedro. Él viene conmigo. ¿Vamos? Guau, esto se llama gracia. No. 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 Gracias por ver el video.